¡Suscríbete al canal! Las 5 noticias más importantes que tenés que saber Y tratamos de armar secciones curiosas en este vivo En la pantalla de KZO Como también en las plataformas digitales Donde vos podés ir hablando Y podés ir comentando como Graciela Que dice buenas noches, bendiciones Veo tu programa desde primera vez desde Rosero, Argentina Bueno, gracias Graciela Graciela, para vos Un beso gigante Y a todos los que están conectados Pueden ir compartiendo, pueden ir opinando sobre las noticias De eso se trata Así que vamos a estar hablando juntos y pasando un gran momento Hoy como están, en este martes estamos en vivo Martes 15, a 10 días de que ya llegamos Feliz Navidad para todos En realidad a 9 días de la noche navideña Pero bueno, así estamos compartiendo un gran momento Hoy para invitarlos Si tienen un gran plan para cerrar este 2020 Es sacar las entradas Los tickets ahí en tickettech.com.ar Para ver a mi amigo Rodrigo Vagoneta Que tiene un espectáculo nuevo Un show con muchas sorpresas que se llama Felices Risas Que es el siguiente, mirá Hola chicos El domingo 20 de diciembre Las 21 horas Los espero con un streaming especial de Navidad Felices Risas Junto con un elenco que te va a sorprender Domingo 20 de diciembre, 21 horas Los esperamos Adquirí tus entradas en tickettech.com.ar Ahí está Rodrigo Un abrazo gigante para vos Y gracias Clean New Argentina Por cuidarnos Y sanitizar todos nuestros espacios Somos Clean New Una empresa de tecnología en sanitización Y blindaje de tejidos Lo más importante es tu salud Y que tus ambientes estén protegidos Por eso desarrollamos nuestros servicios Que cuentan con fórmulas exclusivas Y lo último en tecnología UVC Dejando tu hogar libre de virus, bacterias y hongos Garantiza la tranquilidad de tu familia Clean New El blindaje de tu hogar Les voy a contar algo Que tiene que ver con la actualidad Uno se pregunta Eh, no sé qué pasó acá A ver Ahí está Ahí está Nada que no sea Eh, raro Ahí está Ahora lo voy a fijar Ahí está Bueno Eh, esta imagen que están viendo acá En este momento Tiene que ver con lo que pasó hoy en Chicago Precisamente es una enfermera Que está recibiendo la vacuna de Pfizer Del laboratorio Pfizer Y la pregunta es ¿Por qué Argentina no logró cerrar un acuerdo Con esta vacuna? Vamos a tener la vacuna rusa Pero no vamos a tener esta Pfizer Por lo menos hasta ahora Y la verdad que Habló el ministro Ginés González García Dijo que vamos a tener la vacuna antes de tiempo Como el primer mundo Eso fue lo que señaló Pero habló del precio infinitamente mayor Y también tiene una declaración Que Estados Unidos Compró su vacuna a 19 dólares cada una Mientras Eh, la Argentina se compraron a cuatro De otros laboratorios Veremos la probabilidad Y yo estuve averiguando Porque hoy El infectólogo Fernando Pollack Dijo que la vacuna de Pfizer En la Argentina Tuvo una eficacia al 97% Creo que es el primer estudio De estos ensayos clínicos Que se da en nuestro país De la vacuna rusa No sabemos nada Eh, y miren lo que dijo Es medio milagrosa Es medio milagrosa No sé cómo son los milagros Y tampoco sé cómo son los medios milagros Hay que cuidar tanto los términos, ¿no? Pero bueno Esto es lo que se empezó a vivir Esto pasó en Quebec En Canadá Con la vacuna Pfizer De BioNTech Este laboratorio Esta foto Miren esta señora Aplicándose esta vacuna Algo que veremos seguramente acá Entre enero y febrero En este país Sobre todo con esta convocatoria Que me parece buena Estudiantes de enfermería y medicina Para la vacunación Más importante de la historia Lo dijo la secretaria de Acceso de Salud Eh, Carla Bisotti Que muchos la deben conocer A ver si hay una fotito de ella acá Bueno, después la buscamos Presentó esta iniciativa Remarcó la respuesta Extraordinaria De las universidades Y también de los voluntarios Que tienen este desafío Que va a ser inmenso Así que serán equipos Para vacunar A muchísima gente 10.000 voluntarios Esperan Para esta vacunación Así que lo tienen que saber Bueno Esto fue tremendo La verdad que fue llamativo Después del escándalo Del Zoom De Esteban Bullrich ¿Se acuerdan lo que pasó? Supuestamente había puesto Un fondo de pantalla Es como que yo pongo Una imagen congelada mía Y después aparezca En pantalla nuevamente Y mucha gente Note que Mientras estaba la sesión Yo no estaba Bueno, eso fue lo que le pasó a él Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora, quiero que lo vean Y después les voy a explicar Qué fue lo que dijo El senador Ex ministro de Educación Porque la verdad que es importante Escúchenlo Gracias, presidenta Yo quería preguntar Al doctor Bianchi Sobre otro derecho Que creo que es vulnerado Por esta ley Que es La objeción De conciencia Institucional Me parece que es Un derecho Que no está siendo considerado Y que creo que es Violatorio La libertad de expresión Y me interesa Su opinión al respecto Bueno, se viralizó ese video Tuvo que salir Esteban Bullrich A hablar De lo que le pasaba Vieron que se notaba Lo pongo de vuelta Si quieren La forma de hablar Le costaba mucho hablar Gracias, presidenta Muchos pensaron Cualquier cosa Yo quería preguntar Al doctor Bianchi Sobre otro derecho Que creo que es vulnerado Por esta ley Que es La objeción De conciencia Institucional Me parece que es Un derecho Que no está siendo considerado Y que creo que es Violatorio La libertad de expresión Y me interesa Su opinión al respecto Bueno, ahí está Esteban Bullrich Y terminó diciendo El estrés de este año Tremendo para todos Me afectó especialmente Me produjo Ahí está Para que lo voy a señalar Acá directamente En el tweet Me produjo Disartia Es este Trastorno De nervios Que dificulta Uno de los músculos De la boca La lengua Las cuerdas vocales Y por eso Se me escucha Hablar raro Bueno Tremendo Son esas Patologías También silenciosas De lo que ha dejado Esta pandemia Porque mucha gente Empezó a decir Que estaba alcoholizado Bajo el efecto De cosas raras Y de verdad Que tuvo que salir A aclararlo Y me parece Importante también Hablar de estas cosas Que a veces Uno piensa Que la pandemia Solamente fue Quedarse en casa Y van a aparecer Un montón de síntomas Relacionados también A este tipo de cuestiones De estrés De Depresión También Muchísima gente Que la está pasando Muy mal Bueno Vamos a pasar a Maradona Un ratito Otra de las noticias Que tenés que saber Morla va a ser Del 50% De las ganancias De la marca Diego Armando Maradona A las hermanas de Diego Claro es que Morla se quedó Con casi todo Impresionante Pero bueno Acá está como Representante legal También ex apoderado De Diego Ahora apoderado Legal de Ana Y de Claudia Maradona Así que el 50% De todas las ganancias Que tengan Calcularon Que Maradona Podía vivir Como 200 años Gastando 60 mil dólares Por mes Una cosa Increíble Lo que se ha dicho hoy Bueno Ah una más Un crimen De un pisero En Ituzangó Impresionante Lo que pasó acá Su jefe confesó Que discutieron Por el sueldo Lo mató con un fierro Y tapó el cadáver Con cemento Fue tremendo Terminó confesando todo Lo encontraron A este hombre Jorge Zagari 53 años Hace 13 años Que trabajaba con este hombre Discutieron Y lo terminó matando Enterrando Y haciendo una loza Arriba Para que nadie Lo encontrara Gravísimo Bueno Estamos informados Ah voy con una más De color Que me guste Lo celebramos Voy con una más De color Que tengo acá Un abrazo Para Diego Torres Que algún día Lo podríamos tener Desde Miami O donde él quiera De verdad que Si me parece Un gran artista Débora Bello Y Diego Torres Se casaron Después de 16 años juntos Así que les mandamos Un abrazo gigantesco Bueno Vamos a hacer una pausa Muy cortita Y cuando hablamos Ya nos metemos En esta sección Que les gusta Tanto a ustedes Vamos a hablar Con Bárbara Que ella es licenciada En turismo Tiene 28 años Está en Zagreb En Croacia Y vamos a hablar Con Ulises Ezequiel Garciera Que es rugby Está en Mogliano Italia Tiene 33 años Vamos a hablar De los chicos argentinos Que se van afuera Por qué Para qué Con quién En busca de qué Argentinos con el mundo En un ratito Ya venimos Dale Bien Estamos en vivo Disfrutando Esta noche Maravillosa Qué bien La pasamos Dios mío Bueno Me encanta Que estén todos acá Que estemos compartiendo Un buen momento Bánquenme Que corrijo Una cosita Nada más Ahí estamos Me parece Sí Ahí está todo bien Bueno Les quiero decir A todos ustedes Que ahora La pregunta que tenemos Es por qué Se van los argentinos De Argentina Tiene que ver Con una situación Política O buscar sueños Que a veces El país no te da O simplemente Explorar De eso se trata Esta sección Que llegó para quedarse Y hoy vamos a viajar Un poco a Croacia Y a Italia Son dos personalidades Completamente diferentes Y me parece Que está buenísimo Por un lado La voy a saludar Primero a Bárbara Ella es licenciada En turismo Tiene 28 años Y está en Zagreb En Croacia En este momento Hola Bárbara ¿Cómo te va? Hola Nico Todo bien ¿Vos? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte Un placer ¿Todo bien? Gracias Igualmente Sí, un placer Bien, todo bien Acá un poco nerviosa Bueno, tranquila Relájate que esto va a ser Una charla Estamos en vivo Para dos millones De personas Pero relajate No, mentira Quedate tranquila Y ahora Dejame que lo sume A Ulises Ulises es Creo yo La gran promesa Del sueño Rugby Que tenemos Que tenemos Y esperamos Los argentinos Me imagino También ahí Todos los de Firmat Santa Fe Mirándolo En este momento Hola Ulises Querido ¿Cómo te va? Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué hora es allá? Acá 21 a 18 ¿En Italia? Está bien Estoy mal yo Son las 1 y cuarto acá 1 y cuarto de la madrugada Jodiendo ¿Y Bárbara allá en Croacia? El mismo horario Mismo horario 1 y cuarto 1 y cuarto de la mañana Bueno, perdón Arranco pidiendo disculpas Entonces ¿Todo tranquilo? No, no hay problema Muy bien, muy bien Bueno Me alegro mucho Los escucho Y los veo bárbaros Déjenme que hago Una leve corrección Nada más Para tener los planos justos Y que estemos Más o menos Todos dimensionados En un mismo tamaño Ahí nos vamos a ver Todos juntos Y los voy a llevar Los voy a llevar A un lugar Bánqueme un segundo Que los voy a agregar ahora Y voy a empezar A hacer un par de preguntas Para conocer un poquito Sobre su vida Y el por qué Están hoy Donde están ¿No? En Croacia En Italia Y a ver qué relación Y qué diferencia Tienen de estos sueños Miren Vamos a meternos acá Esto es un poquito El hecho de Por qué viajamos Para qué viajamos Y la vamos a pasar Muy bien La voy a ir sumando A Bárbara Y la voy a ir sumando A Ulises A esta pregunta Que nos hacemos todos Así que Bánqueme un segundito Nada más acá Que los voy a ir seleccionando Primero la sumo A Bárbara acá Ahí te tengo a vos Barbie Barbie, ¿te dicen? Sí, me dicen Barbie, Bar Barbie, Bar Bueno, ok Bancá un segundo Que te sumo acá Ya en pantalla Para que viajemos juntos Y que la gente También te disfrute Ahí estás Bárbara Desde Croacia Para que te vean Y también ahora Lo voy a sumar a Ulises En esta noche maravillosa Qué lindo Puedes hacer esto Y que se presten de verdad Un ratito A contarnos la experiencia No saben la cantidad De gente que En este momento Los está viendo Y que seguramente Van a disfrutar Y mucho De la experiencia Que ustedes nos cuenten Así que va a ser Un gusto gigante Ahí te voy a checar Ahí un poquito Y ahí está chico A vos Ulises Y ya estamos Perfecto Gracias por la paciencia Pero esto es parte de Ahí está Perfecto Bueno Primero Ulises ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estás en Italia? ¿Por qué terminaste allá? A ver Bueno Yo tuve una experiencia En el rugby argentino Por decirlo de alguna manera Estuve dos años Como jugador De la Unión de Rugby Argentina Y nunca tuve Nunca tuve La oportunidad De formar parte De un seleccionado Siempre estuve en la puerta Ahí viendo Qué pasaba Y bueno A los 30 años De novio Viviendo Solo Con mi novia Dije Che ¿Por qué no Cumplir este sueño? El rol que cumplo Jugando al rugby Me daba Para extender mi carrera Hoy tengo 33 Y puedo jugar Unos añitos más A primer nivel Por lo menos A ver en Italia Y dije ¿Por qué no cumplirlo? Es un sueño Un deporte Que realmente amo Que me ha dado muchísimo En la vida Así que dije Dejo todo lo que tengo acá Y voy a probar Y bueno Resulta que hoy Tres años después Ya estoy organizando Con mi novia Para vivir en Europa Y tratar de vivir Pará ¿Te quedás allá? O sea ya estás armando Para quedarte a vivir Allá en Italia La idea La idea es Estar un tiempo Un tiempo acá Mi novia Está por recibir De psicopedagoga Y la idea Es formar Formar algo acá Siempre con la idea De volver Volver al pueblo ¿No? Mirá a Santa Fe O sea Te fuiste para volver Escuchame Ulises Ahí si podés Subirle un poquito El volumen del mic Del celu O de la compu Lo que tengas en mano Subirle un poquito Y vos Barbie ¿Por qué te fuiste? Sé que también Estás buscando un sueño Y un poco Digo Sos licenciada en turismo Así que estás como Disfrutando los libros En la vida real ¿No? Exacto Sí Lo mío fue más Por un sueño Como vos decís Hacer un viaje largo Lo que sí justo se dio Es que me había quedado Sin trabajo En Argentina En octubre Del año pasado Y como que no me animaba Siempre tenía El sueño De hacer un viaje largo De recorrer el mundo Pero es como Que no me animaba Creo que La decisión La tomé fuertemente Cuando me quedé Sin trabajo En octubre Del año pasado Y ahí fue que me convencí Dice ya está No lo postergo más ¿Qué hacías acá? Barbie ¿Qué hacías acá? ¿De qué laburabas? Yo trabajaba En una agencia de viajes Y después El último año Trabajé en un call center En un local de ropa No tenía nada que ver Con turismo Está bien Bueno Pero laburabas Para sostenerte Aún económicamente Y que toda esa platita ¿Qué ibas haciendo? ¿Le ibas ahorrando Para decir Che en algún momento Yo sueño realmente Con ir a laburar Europa O a conocer simplemente Y después volver O a probar suerte Y quizá quedarte allá La idea era O sea Yo venía ahorrando Como para venirme De vacaciones El 2000 Este El 2020 Para venirme de vacaciones Cuando me quedo sin trabajo Ya venía averiguando En ese momento Vivía con una amiga En Capital Sí Entonces en ese momento Yo estaba ahorrando Pero como para venirme De vacaciones Este año Al quedarme sin trabajo A ella le comentan La posibilidad de Andorra De es posible trabajar Sin tenerlo La ciudadanía europea Me habían comentado Nos pusimos a investigar Acerca de Andorra De ese país Y que era posible Que había oferta de trabajo Y más en turismo En fin Investigamos un poco Y al quedarme sin trabajo Tomo la decisión En tres semanas O sea Qué increíble Porque el quedarte sin laburo Fue como el empujoncito final Es espectacular Que a veces necesitamos esto Ahora Hay algún rudito Que se está metiendo No sé si es algún micrófono Algún cable Puede ser Uno de los dos Que tenga algún cablecito No sé cómo Que está haciendo eso Yo para que salga perfecto No sé qué es Creería que no Ahí No es como que Se mete un bichito Viste No sé qué Parece que Lo escuchan ustedes No sé qué es Bueno Es que estamos también En la loma del traste Hablando Bastante bien se ve Todo este quilombo Que estamos haciendo Che Ulises Y contame cómo es un poco Porque la verdad que Te meto un segundito en esto Y te saco rápido Pero Ha sido un año Para el rugby Para los rugbyers Para el deporte en sí De mucha reflexión Y también de Me imagino vos Como jugador Muy afectado En alguna situación Por lo que ha pasado A principio de año Con el brutal crimen De estos locos Que terminan matando Un pibe totalmente inocente Y también con lo último Que pasó Con los tuits Cenófobos Racistas Del capitán De los Pumas Y de otros Pumas También Imagino que también Es un poco tu sueño Y quiero saber Cómo te lo tomaste Vos también Estando fuera De Argentina ¿Ya también hubo repercusión Por eso? Sí, sí Todos los compañeros Del club Realmente Nos consultaban Como argentinos Que pensábamos Que había Que había pasado Para que tal persona Esperá Esperá Pará Luise Bancame un segundo Que te escucho Entrecortado Te corto Volvés a llamarme Porque estoy teniendo Un problemita de audio Y ahí vuelvo Ah, ¿sabés que es Ulises El que está metiendo El rudito ahí? Vos estás impecable Bárbara Lo soplamos Está perfecto Mirá como lo volamos ¿No? En Croacia Estoy en cualquier lado Que ni siquiera había Muchas veces me preguntan ¿Dónde queda eso? ¿Dónde está ubicado en el mapa? Sí, escúchame ¿Y cómo te manejás Con el idioma? Digo ¿Qué hablan allá? Digo, porque el croata No sé si debe ser Una persona abierta Receptiva Digo, vas con el inglés Haces un poco de español Digo, ¿cómo te manejas? No, acá la mayoría Entiende el inglés O sea, la mayoría Por no decirte todo Gente grande Chica Cualquier persona Con el inglés se maneja Incluso el español Lo aprenden Hay mucho interés Por nuestra cultura Latinoamericana Incluso hay varios Y he conocido Varios croatas Que hablan español O sea, es muy loco Que les interese Están muy interesados En nuestra cultura Y saben español Mirá qué maravilla Y qué bueno Para un turista O para un argentino Caer a un país Con una cultura Completamente diferente Y que te puedan aceptar Ulises, me estabas diciendo Creo que sos vos El del ruido No sé si es por una cuestión De conexión Si estás con datos O con wifi Allá desde Italia Uno calcula Primer mundo Debería volar esto Pero se ve Te juro Como si estuvísimos No sé En cualquier lado Hermano Mete un poco de ruido Bueno, me estabas contando Un poco de esta situación De los rugby Que muchos colegas Compañeros desde acá Te escribían a vos Sí, sí Hubo una repercusión Muy grande En todos lados Hasta te cuento De mi pueblo Me han escrito Para pedirme la opinión Y yo sinceramente Tengo una opinión Muy formada En el sentido De que Lo que le pasó A los chicos No es por culpa Del deporte Si no es por una Es una cuestión Que viene desde casa O sea Yo pienso Yo, Ulil Pice Pienso que Es algo Por ejemplo Me voy a Pablo Matera Que es el capitán De los Pumas Y hace 10 años Hizo algo malo Como escribir Es un tweet Hoy, 10 años después El chico Es el capitán Del seleccionado argentino Es un Puma Que habló Todo el mundo Con un gesto Que tuvo Y creo que El rugby Lo ayudó A salir De esa situación El rugby Lo hizo Mejor persona Decís vos Yo creo que sí Que el rugby Te ayuda Che, Uli Perdoname Pero de verdad Que Mira, vamos a intentar Te voy a cortar Para solucionar El problema técnico Porque es imposible Escucharlo así Para que no genere Ruido tampoco En la gente Vemos ahí Quédate con Lu Con mi productora Que intentamos solucionarlo A ver qué podemos hacer Así te sumo Dale Barbie, me quedo con vos Perdóname este momento Pero a veces nos pasa Que por conexión Tenemos que Definir la que mejor se ve Y aguante Croacia Papá ¿Me entiendes? Tengo que decir Aguante Croacia En este momento Bueno, pará Contame un poquito ¿Qué fue lo que más te flasheó De vivir en un lugar Como Croacia? Digo Porque vos agarrás Viajás Diste vuelta al mundo Te echaron de tu labur Y de repente Caes un lugar Donde de verdad Todo es muy distinto ¿Qué fue lo primero Que te llama la atención Que vos decís Che, acá sí la cosa Está rara O es diferente? La realidad Es que Cuando subo Quizás al Transporte público Soy Clifole De zona sur El transporte público Ahí veo más Otro Que quizás Es más raro Lo noto Pero si no En el día a día En la continuidad Sí, más allá Del idioma Obviamente Pero Me llama la atención Quizás más Lo que es transporte público O ver Algunas cosas Pero no No es que siento Que sea tan distinto O quizás ya me acostumbré Porque hace un par de meses Que estoy acá Pero Así que me impacta Me gusta esto ¿No? Porque ¿Tenés De alguna u otra manera Pensado Quedarte allá O te fuiste Para no volver? No O sea Me fui con la idea De conocer Explorar Venir Y cuando yo sienta Que quiero volverme Porque la realidad Es que también Pesa la distancia Extraño Comida Todo Desde lo más simple Lo extraño Y pesa Y hace que Pese Y escúchame Barbie Y ahí ¿Dónde vivís? ¿Cómo es el lugar Donde vivís? Porque veo una pared blanca ¿No? Lo que puedas Y se puede mostrar otra cosa No sé Digo Estás en una calle Céntrica Estás alejada Del centro Digo ¿En qué zona estás? No Estoy en pleno centro Y justo se da Que estoy en la capital Y el hostel Estoy ubicado En centro O sea Estoy a dos cuadras De lo que es La estación de trenes A Siete cuadras De lo que es La plaza central El tranvía O sea Estás en pleno quilombo Digamos Estás bien ubicada ¿Y es caro vivir allá? En pleno quilombo Pero tranquilo No Es muchísimo más barato Que vivir Por ejemplo Bueno en Italia Es muy barato En comparación De los otros países de Europa Eso también me gusta Que es más económico Vivir acá Barbie Te voy a pedir Te voy a pedir que te pongas Un poquito más Entrada a la cámara Si te ves bien Porque estás en mitad de cara Estamos partidos en tres Al revés Para el otro lado Eso Espectacular Ahí te ves bárbara Bueno Uli Te estoy sumando de vuelta A ver si te escucho bien ahora A ver Nico Pero ahora estás en alta definición Hermano Ahora ¿Qué haces Ulises? Era vos Pero ¿Por qué no arrancaste así con esos auriculares? Hermano ¿Qué pasó? Estabas hablando en código morse Resistirás abajo el agua Papá Y el teléfono El teléfono Y los auriculares Te salvan siempre Era un poco para generar expectativa No bueno Te voy a sacar un poco de la situación Contame un poco ¿Por qué Italia Y no otro país? ¿Es más fácil acceder? Digo Como rugby argentino Como deportista ¿Es más fácil entrar a los clubes allá? O digo A diferencia de otros países europeos Mirá La primera opción que tuve Fue Francia Por una cuestión De la ciudadanía italiana No me llegó Justo en el momento Que me tenía que llegar Se canceló Y se salió la oportunidad De venir a Italia Ok Yo realmente quería Quería hacer un cambio De lo que venía haciendo Así que Dije Lo agarro Y me voy a probar Y bueno La verdad que estoy muy contento de esto Y ahí estás Y escúchame ¿Te pagan bien? Digo ¿Vivís bien? ¿Con el deporte? Sí, sí Sí, sí Yo solamente juego al rugby Realmente No te digo Que es un nivel de vida Exagerado Pero realmente Para, vivís bien Sí, sí Vivo bien ¿Tenés tu casa? O sea ¿Alquilás tu casa? ¿Podés ahorrar algo? ¿Podés viajar? Viajar sí Siempre Por todos lados Cuando tenemos libre Se puede viajar por todos lados La casa me la da el club Por toda la temporada Ah Estás espectacular Ulises Estás sobrado Sí Sí La verdad que está muy bueno Muy bueno Una muy buena oportunidad Qué lindo Qué bueno Porque quizá Dentro de poco hablemos Si se hace un convocado De los Pumas ¿Quién dice? ¿No? Qué lindo sería Qué bueno Qué orgullo sería Me ha tocado hablar Con muchos chicos Del seleccionado Sé lo que es la disciplina El entrenamiento La constancia Y sé también Lo que debe ser Estar En este momento Desde afuera Porque hay mucha gente Que los debe estar Mirando acá Y los debe estar Extrañando una banda ¿No? Sabiendo que se vienen Las fiestas y todo Y quería aprovechar Desde Croacia Barbie O desde Italia O también Uli querido Que me den una visión De lo que están viendo De Argentina En este último tiempo Y sobre todo Ha grabado Imagino un poquito más Con la pandemia ¿Qué se ve desde allá? ¿Qué notaron Tomando distancia Que no veían Cuando estaban acá? Arranco por vos Barbie Ay bueno Eh ¿Qué noto? No Que el COVID Obviamente Fue mundial Y que me llegan Todas pálidas Y eso es como Que a mí me Es contraproducente Porque Si bien yo estoy acá Viajando Recorriendo En ese momento Estaba en Francia Después iba Seguía recorriendo Después llegué a Croacia Verano acá Y desde allá No me llegaba Ni una noticia buena Entonces ¿Pero qué te dicen? No sé ¿Qué te mandan? ¿Tus viejos? ¿Tus amigos? ¿Qué te mandan? Y el Como La típica O preguntándome Para venir para acá Cómo están las cosas acá Incluso Mi hermano también Me consultó Que está bien allá Pero sí Preguntándome Cómo está la situación allá O sea Esperando un empujoncito Esperando un empujoncito Como para decir Che, qué onda O sea ¿Notaste que mucha gente Te manda mensajes Queriendo irse del país? Sí Eso lo noté En mi círculo Por lo menos Ok Ulises asiente ¿No? Porque No sé si Algunos raggers U otros familiares También O amigos Diciendo Che, loco Qué onda Me voy Me la juego Sí Muchas personas Preguntando Cómo es el trámite De la ciudadanía Porque es complicado Llegar y tener un trabajo Así en la ciudadanía Entonces muchos Como a mí Yo tuve la suerte De poder realizarla Me consultan De cómo se hace O qué hay que pedir O si la pueden venir A hacer acá La verdad que sí Comparto lo que dice Bárbara Que son muchas 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 pálidas La que La que llegan Desde Argentina ¿Y qué es lo que más Te comentan Que vos decís Oh, menos mal Que estoy lejos Digo, ¿cuál es la que más Te llama la atención De noticias Que hablarás con tus viejos Y tus amigos Y decís Uh, menos mal Que por lo menos Estoy en Italia Y esto no se ve acá No, mirá Vos sabés que yo Lo único Que me parece buenísimo Es la tranquilidad Con la que uno vive Acá Ok O sea La seguridad O la estabilidad Económica No La estabilidad La seguridad La Vos te levantás A la mañana Y estás tranquilo Y vas a tu trabajo Tranquilo Y volvés tranquilo Y almorzás Y vas al súper Y gastás Toda la semana Lo mismo Y el tren Lo pagás Lo mismo Y la nafta Del auto Es lo mismo Entonces Eso te da una tranquilidad O sea No te levantás mañana Y hay un mundo diferente Como en Argentina Que aumenta la nafta Que aumenta la obra social Que estás pensando Todo el tiempo En cómo producirte Para no estar Hablando de eso Les tiro Les aviso Que hoy a la noche Aumenta un 1% más La nafta Que en la Argentina Por una cuestión Impositiva Que estaba atrasada Vamos a reír Una buena Dios mío Es tremendo Lo que pasa Che Barbie Y digo En estos llamados Que seguramente Te hacen Y te mandan mensajes Tus amigas Tus familiares Tu pepe hermano Como dijiste recién Vos estás en Croacia Quizá Italia Para los argentinos Como algo más popular O más cercano Que caer Que caer en un país Como Croacia Precisamente Donde estás vos Ahí en Zagreb Pero sinceramente Digo Uno toma distancia Y empieza a ver cosas De nuestro país Que quizá estando acá En la diaria No veía Por eso te pregunté Que era lo que más Te había llamado la atención Y quiero que me lo expliques Un poquito más Cuando vos caminas Por Croacia Digo ¿Es la estabilidad De los precios? Como dice Ulises ¿Es la seguridad La tranquilidad? ¿O hay algo más Que te llama la atención? Que decís La pucha Si tuviésemos un poquito De esto quizá Estaríamos un poquito mejor Es Sinceramente Bueno Sí Coincido con él En cuanto a la tranquilidad De La seguridad Es Si dejar Incluso hoy Salí Dejé la cámara Y me fui Hice tres pasos Y volví La cámara Estaba en el mismo lugar Eso es lo que O por ejemplo Hoy una chica Una compañera acá Del hostel Servió la cámara En el supermercado Y la llamaron Para devolverle la cámara O sea Yo dejé la bici Una vez Estaba en una isla Acá bueno En la isla Puede que sea más seguro Pero dejé la bicicleta Al costado de la ruta Cuando volví Estaba la bicicleta Al costado de la ruta Y no la dejé Con gancho Y no la dejé Con nada La bicicleta Después de cinco horas Estaba en la ruta O sea En una ruta Que no había O sea Pasaba Viste que algo hay Digo porque Estamos acá Y los que vivimos Acá en la Argentina No somos masoquistas De vivir acá Porque queremos vivir mal Creo que cada uno De nosotros Quiere que este país Esté un poquito mejor Y sin embargo Un lugarcito De su corazón Dice Che Tengo muchas ganas De volver a mi país Porque extraño algo Y querría saber Que es eso Que se extraña Que quizá también Este el empujoncito De decir Bueno vuelvo Con un aprendizaje De afuera No salí para Para quedarme Y olvidarme De donde vengo Sino que voy Porque quiero también Seguir con mi vida allá De hecho lo dijiste Un poquito Luis No que estás con tu novia Y quizá vengas El día de mañana Más plantado Más armado A armar familia acá O no sé ¿Por qué querrías volver? ¿Qué es lo que extrañas Desde allá? Yo Yo personalmente Extraño los hábitos Del día a día Levantarme Y saludar al vecino Ir en bici A lo de mi amigo Ir a comer un asado El sábado Y no usar el teléfono Ir directamente Por ejemplo Y saber que están ahí Sí O no sé Ir a lo de mi hermano Y sabes que Esas cosas No las tenés acá Y estás lejos Tus abuelos Tus primos Tus amigos La verdad que eso Te falta muchísimo Porque si bien Uno está cómodo Y está tranquilo La vida social No es la misma Que tenés en Argentina ¿Y qué tienen amigos Pará ¿Tenés amigos extranjeros O son los amigos del club Donde también quizás Hay algún argentino? Mirá En el club Tengo Un argentino Y un uruguayo Por suerte Así que Estamos Estamos muy bien ¿Están bien? Muy bien Oh papá Y a vos Barbie ¿Qué te pasa Cuando estás allá en Croacia? ¿Qué es lo que te hace extrañar el país? A mí por ejemplo Nuestra cultura Yo creo que Nuestra cultura Por ejemplo A mí me pasa De allá quizás Soy de saludar Y abrazar O saludar con un beso O abrazar Y para mí Es normal Y ahora Justo ahora Igualamos cultura A todos lados Los que eran fríos Siguen siendo fríos Los que eran más cariñosos Se volvieron fríos Ahora estamos todos alejados Olvidate Pero creo que Nuestra cultura Es latinoamericana Porque acá Me relaciono Por ejemplo Estoy con colombianos Y incluso Obviamente Por ser de latinoamerica Empatizo muchísimo más Y se nota Que es el mismo Los mismos chistes Los mismos Como tenemos Los mismos hábitos Compartimos Estas Anécdotas De inseguridades Sí Eso Y eso Anécdotas de inseguridades Me mata O sea A mí me chorearon En tal año Sí Me afonaron el celular Vinieron de caño Acá me apuntaron Que es Que desagradable No Sí Sí No No Es tremendo Es la realidad Pero manejamos Como un mismo código Como vos decís Y eso me Y eso es lo que Me gusta O sea De nuestra cultura Al margen de Coincido con Ulises De extrañar Amigos Desde lo más simple Barbie Así que así Mirá Endresate ahí Al revés Ahí estás Porque te me Mirá Estás así Parecé mi vieja Parecé mi vieja Hablando por esto ¿Me entendés? Ahí está Claro Te vas torciendo No sé por qué Te vas para acá No sé qué pasó Escuchame Ahora Ya que hay tanta gente Ponete en el centro Barbie No le tengas miedo De la totalidad de la cara Estás impecable Ahí estás No, para el otro lado Un poquito menos Ahí estás Ahí estás bien Ahí estás bien Ahí estás perfecta Quédate ahí Bueno A ver La verdad que está buenísimo Lo que están contando Estamos hablando con Ulises Que está en Italia En este momento En Mogliano Es lindo Mogliano ¿Recomendable para ir? Mogliano Es muy lindo Y está a 7 o 8 kilómetros De Venecia O sea Yo los domingos Me levanto a la mañana Y voy a desayunar a Venecia Te has hecho un Latin lover Ahí con los gondolieri Con tu pareja Con tu novia Vas ahí Primeras citas Todo el tiempo Tenés, ¿no? Increíble Mi novia Se volvió En febrero Argentina Porque Está por terminar su carrera Sí Por su carrera Y por el COVID Y quedamos en que venía ahora En diciembre Y bueno Ahora estamos reorganizando Porque acá La situación Del COVID No es que está mal Mal Pero realmente Hay muchas restricciones Por ejemplo No podés salir De las provincias Los horarios Son restringidos Nosotros cuando jugamos En otras provincias Tenemos un permiso especial Para salir Sí, sí Es como el fútbol Tenemos Hizopado Dos veces por Dos veces por semana Entonces Tremendo Hay margen De que yo ya tuve Yo ya tuve COVID ¿Ya tuviste? ¿Y cómo estuviste? ¿La pasaste bien O se te complicó? No Dentro de todo Lo que Lo que escuché Tuve un día Muy malo Que fue Mucho dolor de espalda Y después El resto De los De los diez días Que tuve dentro de casa No tuve ningún tipo De problema En ningún momento Tuve fiebre Nada Pero lo que sí me costó Fue volver Eso, ¿no? Dicen que lo que más cuesta Es ese cansancio Que te cansás mucho ¿No? Te levantás ¿No? Parecía como si hubieses estado parado Cinco años, ¿no? Como si no hubieses entrenado nunca Me hacía acordar A un teléfono viejo Que vos lo cargás Y tenés el cien por ciento De batería Y que lo usás Se come a los dos minutos Y tenés el veinte Mirá, mirá Y decís ¿Pero qué pasa? Así, literal Me costó Un mes Un mes Y una semana Volver Y mirá Eso que vos sos un deportista De alto rendimiento Imaginate a nosotros Los terrenales Estamos un año Para recuperarlo Barbie, ¿o no? Es un quilombo Todo esto Espero Les quiero agradecer De corazón Sé que allá es muy tarde Pero me imagino Que también ha sido Un pequeño mimo Para muchos seres queridos Que los podrán ver Pero bueno Ser entrevistados Es otra manera También de De tenerlos un poquito cerca Les agradezco Que hayan tenido La 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 amabilidad De estar a un y media De la mañana Ambos Uno en Croacia Una en Croacia Y otro en Italia Para salir acá Un poquito en la tele Argentina Y les agradezco De corazón Les deseo lo mejor Que terminen muy bien El año Y que ojalá Todos los sueños Que están pensando Se cumplan Y también que puedan Venir acá al país A Argentina A hacerlo un poquito mejor O a representarnos También De la mejor manera Así que Barbie Un beso gigante Para vos Un beso Un placer Y muchas gracias Lo mismo A mi familia A todos Si claro Y de hecho Te pueden seguir Y no Wally Viajes En Instagram Te pueden seguir ahí ¿No? Exacto Si Perfecto Bueno Perfecto Ahora los vamos a subir Para que los tengan ahí Y Uli Querido Gracias Un abrazo gigante Para vos Y gracias por tu tiempo Hermano No Muchísimas gracias Y Nico Solamente te molesto Para saludar a mis abuelas Que la familia Tuve un año Medio Tuve un año Medio bravo Así que nada Le mando un saludo Muy grande A Elsa Y a Rosa Que las quiero mucho Y las extraño Bueno loco Un cariño inmenso Sé lo importante Que son las abuelas Y que se cuiden mucho Un abrazo para ustedes Cuídense Muchas gracias Un abrazo Bueno Argentinos por el mundo Y ahora tenemos Una nota internacional Maravillosa La veo a ella En previo Está impecable Como siempre Me han hablado maravillas De esta artista Porque La está rompiendo toda De hecho tiene mucho Público Argentino Creo que hasta ella Se ha sorprendido también Y me encanta Que estemos así Para compartir Y hoy van a conocer Seguramente O van a disfrutar Nuevamente A Andrea Pousa Ella es cantante Esa actriz Nació en Tomiño En Pontevedra Ya desde los 15 años Es multipremiada Reconocida Por su talento Por su voz Estuve chusmeando Bastantes cosas Que me alegraron Y me encanta Que esté conectada En este momento Hola Andrea ¿Cómo te va? Un gusto ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Pero súper feliz Súper feliz De hablar contigo Gracias 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 por estar A esta hora Sé que es También es la madrugada ¿Ya? Yo estaba con el pijama Estabas con el pijama Pero ya me cambié Te dijo tu representante Levantate Que hay una nota En Argentina Vamos Arriba Bueno Primero Un gusto Un gusto enorme Y bienvenida al país Oye Muchísimas gracias La verdad Que ilusión Hablar contigo Hablar con Argentina Me apasiona Vuestro país Y bueno Poder mostrar mi música Y que llegue allá Pues me hace Mucha ilusión Sí, claro La verdad que hay Muchos amigos españoles Cuando han venido acá Me acuerdo en la radio A un David Bisbal Lo hemos hecho tomar mate Así que cuando vengas Acá a Argentina Te vamos a recibir Con los brazos abiertos Arranco por ahí ¿Tenés planes De venir a nuestro país? Pues estuve hace Dos o tres años No me acuerdo La última vez Estuve en dos ocasiones ya Estuve en Buenos Aires Es lo único que conozco El microcentro además No conozco nada más Y No O sea Que no conozco A los argentinos Es verdad que Es hermoso Es hermoso El microcentro Buenos Aires Pero bueno Te mostraron una parte Hay muchas cosas Muy bonitas De nuestro país Pero te mostraron La parte más cargada Donde hay más Aglomeración de gente Edificios Oficinas Es una ciudad maravillosa Pero hay otros lugares Que son hermosos Bueno A ver Andrea La verdad que me encanta Charar con vos Te lo digo Agradezco tener Estas notas internacionales Porque hay mucha gente Que está esperando También este momento Donde hablamos de música Y promocionamos artistas Y quiero saber un poco Lo que te pasa a vos Lo que es también Una vida dedicada Al arte y a la música Sabiendo que ya A los 15 años Estaban premiando Por ese talento Que tenés De nacimiento Y que lo laburás Como Lo trabajás Como es tu voz ¿Qué significa Esto de levantarte Todos los días A proyectarlo Y ahora empezamos A hablar de las canciones Pues yo siempre La fortuna que tuve En mi vida Es que siempre tuve Las cosas claras Desde niña ya Ya soñaba Con ser artista Y de hecho O sea Para mí siempre Fue como una profesión Desde pequeña ya Porque yo como 8 años 9 años Me empecé O sea Inicié En una En una agrupación musical En mi pueblo Y a partir de ahí Fue como O sea Fui evolucionando En ese sentido Y siempre me dediqué A eso O sea No recuerdo Dedicarme a otra cosa Evidentemente Estudié otras cosas Pero nunca dejé La música de lado Porque era como Pero estudiaste otras cosas ¿Por qué? Porque te fuiste Para la actuación O porque incursionaste En otras cosas Aparte de ese arte Digamos Porque para mí Va todo junto Es como integral ¿No? Sí Eso sí Eso sí Pero estudié Otras cosas Aparte del arte Como es Las finanzas Y el mundo ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Y dónde quedó eso? ¿Dónde está? Para cumplir con Pará Está bueno eso Para cumplir con tus padres ¿Estudiabas eso? Oye Porque los padres Siempre tienen el miedo Ay Si esto te va mal Siempre tienes A ver Que no está de más O sea No está de más Porque de hecho Yo O sea Salía de estudiar Finanzas Y me iba A mi local de ensayo Con mi grupo ¿No? Y ahora mismo Bueno Yo tengo una empresa De espectáculos Y gestiono Una mínima parte De la empresa Pero bueno Sí que tengo Unos mínimos conocimientos Aunque no ejerzo Ejercí unos meses Sí Pero bueno O sea Que el conocimiento No ocupa lugar O sea Está muy bien No, no Está buenísimo el estudio Siempre voy en pos de eso Pero viste Como a veces Quizá muchos sueños De muchos colegas tuyos Pueden quedar frustrados También por esa presión De un papá O de una mamá Que sin mala intención Pretenden Que o creen Exactamente Por un título en finanzas Uno va a estar mejor Posicionado en el mundo Hasta económicamente Socialmente O como sea Que con la música Haciendo una artista reconocida Que vos mismo Lo podés demostrar Exacto A ver Ellos siempre me dijeron Oye estudia algo Y tal Pero yo nunca dejé Mi sueño Y siempre O sea Ellos siempre Me ayudaron Me apoyaron Y bueno Yo también creí En mí misma Porque hay mucha gente Pues que se deja arrastrar Por esa Bueno Tener un sueldo fijo Tener un empleo fijo Y hay que querer mucho Esta profesión Hay que saber Hay que quererla mucho Mucho Porque esto es un va y viene Entonces tienes que tener Las cosas muy claras Y yo como siempre Las tuve claras Pues no No tuve otra acción Y luego es A base de De constancia Trabajo De nunca dejar de soñar Porque la gente Muchas veces te ve Pues que tienes éxito Lo que sea Y la gente piensa Que te llueve Pero no es así O que naciste En esa parte de éxito O no ven el trabajo previo Por eso digo O que ya tengo Esta voz de nacimiento O sea Cosa que no es Porque yo escucho Canciones mías De hace años Y no me reconozco O sea No Esa que está cantando Mi Dios Sí, sí, sí De verdad Te lo digo Te lo digo Que yo qué sé Con 16 años O sea Yo no me reconozco la voz O sea Pero para Si yo te pongo esto Me imagino que sí Lo reconoces ¿No? Porque esto es un trabajo Es reciente Esto es espectacular Digo Lo estuve viendo Este videoclip Esto es cine Lo que hicieron acá Es ¿Quién dirigió Este videoclip? Pues fueron Unos chicos De aquí De Galicia Oco Oco Visual Media Son unos chicos jóvenes Súper locos Con ideas innovadoras Siempre me gusta Rodarme de gente joven Porque La gente joven Viene pisando fuerte Y me gusta arriesgar Arriesgar En los trabajos Este no es un trabajo Muy arriesgado No es muy arriesgado Sí Pero tengo otros Que son más arriesgados Y que vienen Con mucha fuerza Esto es camiñares ¿No? Sí Camiñares Simboliza Todos mis caminos A lo largo De mi vida Lo que representa Eso El camino La búsqueda De ese color La búsqueda De esa luz Que muchas veces Pensamos Que Que la felicidad Está en un sitio concreto O estar al lado De una persona Y no es así Primero tenemos que estar Bien con nosotros mismos Para poder ser felices En cualquier parte del mundo Y con cualquier persona Eso Eso lo dice una mujer Que me imagino También ha vivido O le ha tocado No estar bien con una misma Y buscar la felicidad en otro Sin estar bien en uno mismo No pasa eso Pasa mucho En las relaciones En las parejas Sobre todo Le escribís mucho a eso Sí Componés mucho con eso Sí He compuesto al amor Al desamor De hecho Las letras todas Que compuse Son vivencias propias O vivencias Que me tocaron de cerca Y yo Sí, sí Obviamente Todos tenemos Nuestro corazoncito Aunque piense Que soy de piedra No, no Obvio Pero eso que decís Justamente De estar bien con uno mismo Creo que lo dice Aquella persona Que lo vive O que sobrevive También al no estar bien O estar bien Uno se da cuenta Pero uno para darse cuenta Tiene que vivir Las dos experiencias Exactamente Si no es difícil Che, Andrea Y tenemos ¿Tenés algo ahí a mano Para tocar algo en vivo? No sé si estás preparada O no, no sé No te quiero comprometer Si no O sea Yo tengo la música aquí Sí, podemos cantar un poquito Puedo cantar un trocito Sí, por favor Puedo cantar un poco Si no te molesto Si no te molesto Para todos estos fans Acá argentinas Que sé que te ha llamado La atención también De todas tus publicaciones La cantidad de gente De Buenos Aires Que te sigue Qué lindo Es que tengo familia allá Tengo familia Bueno, ahora me contás de eso Bueno, ahora me contás de eso Cantemos algo Disfrutemos Vamos a disfrutarte En esta noche Estamos en vivo Y ahora me contás un poco De tu familia porteña ¿Viste? Es así Dale, vamos con todo Vamos Voy a hacer camiñar Uy, qué lindo Dale, vamos Bueno, no sé si se escucha la música Se escucha A ver A ver si no me matan mis vecinos Bueno, hacemos un pedacito Vale Como fue en singular Senderos de luz Sombras con fave Al días con que falar Bebirse en mucha presa Frechas amarelas Marcan un meu paso Tarrutas pola fresca Como fue en singular Senderos de luz Sombras con fave Al días con que falar Bebirse en mucha presa Frechas amarillas marcan un paso, las rutas por la fresca, cada vez me esparto de ti, cada vez me esparto de mí. ¡Santiago, carácter y vos! ¡Gracias! 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 Guau, guau, camiñares en vivo, Andrea Pousa en este momento, sonando, no, tremendo, la verdad. Bueno, que estoy aquí. Quería preguntarte algo, me da mucha curiosidad sobre este tema, camiñares, ¿hay términos en portugués, hay palabras en portugués? Es en gallego. Ah, en gallego, ah, mirá, hay cositas. Es la lengua, bueno, en España está el gallego, el catalán, el castellano, obviamente, y el eguesquera, son los idiomas oficiales de España. Yo soy gallega y canto en mi idioma materno, que es el gallego, y también canto en castellano, en portugués y en otros idiomas. No, pero suena súper bonito, digo, porque uno que está tan acostumbrado a escuchar artistas españoles, da una cercanía al portugués y al gallego en algunas terminologías que suenan súper bonitos. Sí, es muy parecido, es muy parecido. De hecho, yo soy media portuguesa porque Tomiño, mi municipio donde yo nací, está justo en frente a Portugal. Claro. Claro, claro, o sea, a un kilómetro tengo Portugal. Es muy característico de las zonas fronterizas también, cómo se cruzan idiomas entre países. Ahora, ¿cómo es el tema de tu familia acá en Argentina? Contame un poquito, Andrea. Pues mira, emigraron en los años 50, 60, me imagino, cuando emigraba la gente de aquí para allá y tengo ahora mismo, tengo tres primos allá y justamente cuando estuve en Buenos Aires hace cinco años, la primera vez, conocí a una persona que era de aquí, de Tomiño y la verdad que, bueno, tuvimos muchísima, o sea, tenemos relación y tengo mucha gente allá que me sigue y mi prima, de hecho, me, o sea, acabo de publicar en Instagram que estaba contigo y ella, ¡Ah, prima, qué suerte, qué afortunada! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Menos mal que no te dijo no con ese no! ¡Ay, no con ese loco no! ¡Qué papelón, con ese loco no! No, yo amo la música y amo a los artistas. De hecho, sé que en mayo del 2017 presentaste O Himno por Andrea Pousa, justamente, así se llama. Y quería que me cuentes brevemente, porque sé lo difícil que es cantar con una sinfónica atrás tuyo, sobre todo por los tempos. Una cosa es tener una orquesta sinfónica y otra cosa es tener una banda, ¿no? Digo, para poder marcar, no cualquiera lo hace. Y a mí me encanta cuando los artistas le regalan a su público versiones sinfónicas. ¿Qué es ese proyecto? Contame. ¡Guau, es espectacular! Grabamos con la Orquesta Sinfónica de Macedonia, porque queríamos grabar con la Sinfónica de Galicia, pero no teníamos tiempo, no teníamos margen, entonces grabamos con la Sinfónica de Macedonia y fue un proyecto muy bonito, del himno de Galicia. El himno de Galicia surgió en la emigración y en mi compañía, pues, homenajamos mucho a los inmigrantes gallegos esparcidos por el mundo. De hecho, Argentina es la quinta provincia de Galicia. Galicia tiene cuatro provincias y la quinta se considera que es Argentina. ¡Mira! Sí, sí, sí. ¿No sabías eso? No, no tenía ese dato. Pues, pues sí, es la quinta provincia de Galicia, porque es donde hay más gallegos fuera de Galicia, están en Argentina. Sí, sí, sí. O sea, hay una comunidad, hay una comunidad, y ¿sabes qué me gusta? De verdad, porque es lo mismo que yo les pido a muchísimos artistas con los que tengo el placer de hablar, que giran por el mundo. Me parece que sos una embajadora cultural maravillosa, que, obviamente, todo el público gallego, todo el público español debe estar realmente orgullosa de cómo hablas de tus raíces. La verdad que es un primer acercamiento que tengo con vos, Andrea. Es un placer gigante. Voy a dejar que descanses un poco, pero quiero agradecerte por tu buena onda, de verdad, por el horario, por cantarnos un poquito en vivo, así, de esta manera. Se ha escuchado y se ha visto maravilloso. Y quiero decirte, como es un primer acercamiento, que en la versión 2, en la parte 2 de esta nota, que la vamos a extender seguramente, bueno, vamos a apostar más, vamos a ir por más, seguramente ya con banda en vivo, con un teclado, con guitarra, con lo que sea, para seguir disfrutándote. Yo, súper agradecido. Qué bueno, muchísimas gracias, Nicolás, porque, bueno, me hace mucha ilusión. Y, bueno, que viva la música, que vivamos nosotros y que viva la cultura y que ahora mismo que la cultura necesita muchísimo apoyo. Obvio, y difusión. Sí, sí, contá conmigo. Acá en Argentina o donde sea, contá conmigo, a vos, a todo tu equipo. Gracias. Y acá tienen un lugar para difundir lo que gusten. Y me encanta que todos los artistas sigan laburando, sigan trabajando, a pesar de que ha sido un año durísimo para la cultura, para el arte, con un montón de espacios cerrados. Bueno, acá lo tienen para que la gente y sus seguidores también los disfrutes. Andrea, un cariño inmenso, a miles de kilómetros, pero que se siente muy cerca. Así que un abrazo gigante para vos de corazón. Vale, tía, besos gigantes. Gracias, buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Bueno, me despido acá. Espectacular, qué lindo, le hemos pasado. Ya estamos metiendo en otras internacionales. No parás, Lucila, impresionante. Bueno, gracias de corazón a todos los que nos están siguiendo, a los que nos acompañan. Ha sido un programa maravilloso. Espero lo hayan disfrutado. Mañana vamos con más. Tenemos una semanita cargada. Ya se vienen las fiestas. Es un cierre emotivo. Vamos a terminar el año bien, bien, bien arriba. Yo les quiero agradecer de corazón, como siempre, a todo el equipo técnico de KZO, que sin ellos esto no es posible. A todo mi equipo de producción y a todos los que hacen posible que ustedes estén del otro lado. Sean felices, ¿eh? El resto son consecuencias. Adiós. Chao. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. From the beginning.